Bull Paddle este año ha apostado fuertemente por el calzado de padel. Prueba de ello es que está calzando a muchos jugadores profesionales. Os hablamos de la nueva colección 2016. Comencemos por la zapatilla top de Bull Paddle. Hablamos de las banner que se presentan en dos colores. La azul celeste que es la que tenemos aquí y luego otro modelo en color blanco y plata. Si os fijáis, el logo de Bull Paddle aparece más pequeño. Esto se hace para diferenciar la colección premium del resto de catálogo. Las banner se caracterizan por tener una suela de caucho de alta densidad con forma de espiga y una gran profundidad. Lo que garantiza un excelente agarre. Esto es, como sabemos, un aspecto clave en el padel. Otro punto a destacar es el material usado en toda la zona del áper. Están fabricados con material súper flexible. Una de las grandes mejoras para esta nueva colección. Y si todavía te queda alguna duda, recordad que son las zapatillas que ha elegido Matías Díaz para esta temporada. Son las zapatillas de gama media de Bull Paddle para chica. Una zapatilla con buenas prestaciones y una gran relación calidad-precio. La podemos encontrar en azul celeste o en rosa y amarillo, que sería esta de aquí. El modelo Grizar presenta una plantilla de goma EVA inyectada con un grosor de 5 milímetros. Y no nos podemos olvidar, sin lugar a dudas, de la media suela de baja densidad que recorre toda la superficie de la pisada. Esto beneficia en buena medida la amortiguación. Por último, encontramos la zapatilla Barín. El modelo de chico con mejor relación calidad-precio. En ella encontramos la sorbente de amortiguación de P3, el estabilizador central de TPU y el corte de piel sintética de alta densidad termosellado con tejido MES. Esto hace que se adapte al pie, haciendo un efecto de gara que ofrece el máximo confort y traspirabilidad. Sin lugar a dudas, la mejor opción de Bull Paddle. Y eso es todo, jugadores. Espero que os hayan gustado las nuevas zapatillas de Bull Paddle. Si es así y queréis ver más vídeos como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! ¡Gracias!